Hola amigos soy Andrés Rodríguez de España de la cocina de España esta camiseta se la voy a mandar a Charly Jiménez y quiero mandar a todos sus seguidores un gran saludo y muchos besos así que esto para ti Charly, toma ¡Ay! ¡Andrés! ¡Ya me llegó la camiseta! Mirad, la camiseta de mi amigo Andrés que me ha mandado, es preciosa es de su canal de cocina de la cocina de España que tiene un canal precioso y aparte tiene una receta buenísima meterse en su canal de verdad porque tiene una receta que son tradicionales y están para chuparse los dedos que no se vaya a arrepentir y meterse en la cocina de España mi amigo Andrés, desde aquí te mando un beso, muy grande Andrés y ya aquí os quiero presentar mi receta que he hecho un pudin de melocotón y leche condensada que está para chuparse los dedos y para eso aquí os voy a poner la receta para preparar nuestro pudin de melocotón vamos a utilizar estos ingredientes 480 gramos de melocotón en almibas, 5 magdalenas, 450 gramos de leche condensada, 4 huevos, 100 mililitros de almibas de melocotón y caramelo líquido lo primero que vamos a hacer es echar el melocotón en este bol vamos a echar también el almibas y todo esto lo vamos a batir con la batidora bueno una vez que ya lo tenemos un poco batido vamos a echar la leche condensada una vez echada la leche condensada volvemos a batir una vez batida ya con la leche condensada vamos a echar los huevos una vez echados los huevos volvemos a batir una vez que ya tenemos batido también los huevos le vamos a echar las magdalenas podéis utilizar esta o bizcochitos, lo que tengáis vamos a echar la leche condensada, una vez que ya las tenemos todas ya echadas vamos a volver a batir una vez que ya está todo batido vamos a echar el caramelo, el caramelo lo voy a echar yo de este pero ustedes pueden hacerlo también vale yo lo voy a echar yo lo voy a echar porque es más fácil pero como he dicho lo podéis hacer lo voy a echar lo voy a echar lo voy a echar lo voy a echar lo que cubra y ya lo vamos a partir por todos lados y le vamos a echar la mezcla un poquito a poco para que no se venga el caramelo y ya una vez que lo hemos echado lo vamos a poner al baño maría bueno como hemos dicho lo vamos a poner al baño maría lo he puesto en esta bandeja honda y le voy a echar el agua hirviendo así que cubra un poco y ya por último lo vamos a meter en el horno a 180 grados y lo vamos a dejar sobre 40 o 45 minutos lo pinchamos con un palillo y si sale seco pues ya está listo bueno ya lo hemos sacado del horno mirad como ha quedado y ya lo que vamos a hacer es dejarlo enfriar a temperatura ambiente y lo vamos a meter después en el frigorífico una seis horitas o un día entero bueno ya lo hemos sacado del frigorífico lo he tenido toda la noche metido en el frigorífico y lo que vamos a hacer es desmordarlo bueno y ya lo tenemos aquí desmordado mirad como ha quedado yo le he puesto esta rindada en medio para adornar un poquito y nada más mirad que pinta está buenísimo muy fácil de hacer bueno os voy a dejar un trocito para que veáis como ha quedado mirad la pinta que tiene mira queda buenísimo como estáis viendo mirad como ha quedado está para chuparse los dedos bueno pues que ha sido mi vídeo si os ha gustado por favor dame un like suscribirse a mi canal y meterse en la página de facebook de cocina con chari y también meterse en el canal de cocina de mi amigo andré que no se vaya a arrepentir vale un besito y hasta otro vídeo adiós adiós